Bueno, en el día de ayer, Rolando, hice una entrevista a la señora Fátima Enrique, quien es la presidenta de la Federación de Chipping, de los envíos de aquí hacia República Dominicana. Udanceros y demás. Ajá, sí, ella me dijo, embarque, sí, se llama Feco de Cas, así mismo. Hay una, en las redes sociales, porque el problema de estas redes sociales, que ahora todo el mundo quiere, coge una red, empieza a hablar y a opinar y a hacer cosas. Hay una campaña de descrédito contra las empresas de Chipping, dominicanas, sobre una persona específica que se ha puesto en eso, amparado en una periodista. Pero ella quiso aclarar y nosotros como programa, como canal, estamos abiertos siempre a la comunidad. Y como tú dijiste ayer, todo el que quiera expresar su parecer, nosotros estamos abiertos aquí para que puedan decir cuáles son sus puntos de vista. Vamos a ver esta entrevista que yo le hice en el día de ayer a doña Fátima Enrique sobre el particular del problema, de la campaña de descrédito que hay contra los Chipping aquí en New York. Y continuando con nuestro programa en el día de hoy, tal como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a doña Fátima Enrique, una persona que ya anteriormente había estado con nosotros aquí en el informativo. Un gusto en saludarle, doña Fátima, de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias. Doña Fátima es la presidenta de FECODECA. Primeramente, díganle a los televidentes, ¿qué es FECODECA? FECODECA es una federación de consolidadores de carga, donde estamos compuestos por más de 160 compañías, las cuales embarcamos desde los Estados Unidos hacia la República Dominicana. Somos consolidadores de carga, básicamente. Lo que nosotros conocemos en el agor popular como los Chipping. Sí, somos Chipping y también consolidamos carga, pero sí, somos Chipping. Ok. Últimamente se ha visto en las redes sociales una campaña deslear, podríamos llamarle, una campaña sin fundamentos, atacando a estas empresas. ¿A qué usted cree que viene esa campaña de mentiras y de cosas que se están diciendo en las redes? Esa campaña, si tú la presentas de ese punto de vista, se vería como que es algo general de mucho, o muchas personas, o muchas empresas, o muchas, pero no es, él nada más tiene un solo nombre. Él es el único. Entonces, ese caballero, yo lo he escuchado hablando. ¿Qué te digo? No creo que lo que digas tiene fundamento, pero sí entiendo que tienes algún problema que te ha sucedido en el área de embarque y lo quieres llevar general cuando yo creo que es personal. Entiendo que es totalmente personal del caballero, no tiene nada que ver con el gremio. Ok, aparte de eso, hay algunos dueños de empresas de shipping que me han dicho que las cargas siguen saliendo normal, como desde los años 80, 70, 90, se ha estado llevando a República Dominicana, pero en los últimos meses ha habido una demora en la entrega de la mercancía por parte de aduanas en República Dominicana. ¿Qué hay de cierto riesgo? Bueno, nosotros en la federación estamos trabajando conjuntamente con el director de aduanas en sentido general con todo lo que tiene que ver con el flujo de los embarques en los puertos. Por ejemplo, tenemos el flujo más grande lo tenemos en Río Jaina, por ejemplo, y eso se debe a que antes, diríamos dos años antes, podíamos llegar a Puerto Plata sin ningún problema y también podíamos hacer tránsito desde Jaina hacia Santiago. Ahora mismo no se está trabajando en Santiago, no se está trabajando en Puerto Plata. Hay un gran número de embarques para la zona norte y esto ha congestionado el puerto de Jaina. Ahí es que viene la tardanza. ¿Por qué tardanza? Porque si tienes miles de contenedores que tienes que desaduanizar, tienes que tener un proceso, entonces, ¿cuál es el primer proceso? Es pedir una cita para ubicar el contenedor y hacer la inspección que es regulada por el gobierno y por las aduanas y es totalmente normal. Lo que se está haciendo ahora siempre se ha hecho. O sea, eso no es nada raro, que si llegó con un tape y después se fue con un tape y llegó con otro, claro que tiene que llegar con otro tape porque son inspeccionadas por las aduanas. Hasta la maleta de viaje pasa eso. Gracias. Me acuerdo en los tiempos aquellos que yo cuando llegaba a mi casa, ¡ay, mi perfume! ¿Qué pasó? La que me chequeó la maleta lo cogió. Bueno, eso es normal, ¿entiendes? Eso es normal, eso no tiene ningún tipo de problema y yo creo que todos nosotros que somos dominicanos lo entendemos y no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que sí, no sé si responde a tu pregunta y creo que sí, es un asunto de congestionamiento. Estamos trabajando y ya, una primicia, el director de aduana dijo en Puerto Plata en el día de ayer, creo que fue en el día de ayer, que ya vamos a empezar a hacer tránsito a Santiago. O sea, que eso es una buena noticia, la hemos conseguido nosotros, lo de FECODECA, insistiendo el hecho del congestionamiento. que eso hace que al fluir, a ver otros lugares donde podemos mandar los embarques, entonces tenemos más tiempo, más espacio y podemos hacerlo con más rapidez. ¿Cómo los clientes pueden saber cuándo una empresa pertenece a la federación? Bueno, eso es un proyecto que lo estamos planificando y no va a ser muy lejano y es tal vez poner en nuestros documentos el logo de FECODECA, por ejemplo, podría ser. Pero mientras tanto usted pregunta, ¿pertenece a FECODECA? Sí, entonces, está seguro, confiable y garantizado. Gracias a doña Fátima, que siempre está con nosotros y nos aclara y nos recibe cada vez que le solicitamos aquí en su oficina. Siempre a su orden. Bueno, ahí está la versión de la federación sobre el impasse y todo lo que se está hablando de las cajas de envío hacia la República Dominicana. Rolando Roble. Sí, ese, ella lo dijo todo. Muy bien específico. Podemos decir claramente, eso es una cuestión, algo en particular, que se yo, y punto. Eso no tiene mayor significación.